Uruguay tiene una política adecuada de prevención del consumo de tabaco, pero debe mejorar los servicios paliativos para los enfermos de cáncer de pulmón. Estos dos puntos figuran en el diagnóstico elaborado por la unidad de inteligencia de la revista The Economist, que fue presentado ayer en Montevideo y que profundiza en las causas del cáncer de pulmón y su prevalencia. Entre las recomendaciones, el informe plantea que el gobierno debe trabajar en la toma de conciencia sobre los otros factores de riesgo no vinculados al consumo de cigarrillos. El reporte es más amplio. Señala que el cáncer de pulmón es el cáncer más mortal en 12 países de América Latina, con 60.000 muertes al año y gastos por 1.600 millones de dólares anuales. ¿Cómo es el panorama de nuestro país? ¿Cómo se ubica en el contexto regional? Bueno, de eso es que vamos a conversar en los próximos minutos. Estamos con Marcio Zanetti, jefe de la unidad de inteligencia de la revista The Economist en Brasil. Marcio, buen día. Gracias por visitarnos. Buen día. Gracias por tenerme acá. Empecemos aclarando qué es esta unidad de inteligencia. Más de una vez la hemos presentado por su nombre en inglés, ¿no? The Economist Intelligence Unit. ¿Qué es eso? ¿Cuál es el foco de su tarea? Bueno, la Economist Intelligence Unit, EIU, como lo decimos, es una división de inteligencia que busca pasar informaciones macroeconómicas y políticas de más de 205 países. Y además hacemos también informes sectoriales de seis sectores, incluso salud. En salud específicamente tenemos estudios de impactos económicos, estudios de benchmarking de países y estudios de efectividad de determinados tratamientos sobre enfermedades más impactantes a la sociedad. ¿Y cómo se financian esos trabajos? Estos trabajos se financian por... son trabajos vendidos para la industria, para tercer sector, para ONGs, 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 sí, para fundaciones y por algunos estudios son fundados por la propia inteligencia. Ayer presentaron acá en Montevideo este informe sobre la situación del cáncer de pulmón en la región. Un informe que se armó, que se elaboró en 2018, el año pasado, ¿no? Correcto. ¿Por qué se centraron en este tipo de cáncer? Bueno, este es un cáncer, como tú decías, es el cáncer que más mata en la región, en conjunto con cáncer de páncreas y cáncer de hígado. O sea, son los tres que más matan en Latinoamérica. Es un cáncer que ha preocupado mucho a los gobiernos. Se ha hecho mucho todavía para desestimular el consumo del tabaco, pero creo que hay necesidades de avanzar en otros términos para reprimir la enfermedad. Quien financia este estudio es Roche. Correcto. ¿Tiene algún interés especial en este asunto, esta compañía? No, no tiene ningún interés especial en la pesquisa, el estudio es independiente. Tenemos toda la independencia editorial para conducir el estudio. El subtítulo del documento, el que tengo acá arriba de la mesa, dice, es tiempo de dejar de mirar hacia otro lado. Cáncer de pulmón en América Latina, es tiempo de dejar de mirar hacia otro lado. Hay como una valoración crítica incluida, ¿no? ¿A qué se refiere? Bueno, se refiere a la percepción que tenemos de que los gobiernos han hecho mucho para controlar el consumo de tabaco. Han hecho un poco menos, pero en cierta medida han hecho avances para tener datos sobre la enfermedad, que te puede hacer estudios epidemiológicos, que es importante, mapa epidemiológico para saber dónde se encuentra la enfermedad y cómo tratarla. Pero todavía no han hecho avances en el área o en las dimensiones de acceso para las poblaciones más pobres, al tratamiento más efectivo para la enfermedad, tratamientos paliativos para cuando el enfermo ya no tiene capacidad de recuperarse, y para el control de otros factores que influencian la enfermedad, que no sea el consumo de tabaco. ¿Pero por qué dicen ustedes que se mira para otro lado? De hecho, están señalando eso, ¿no? Sí, pero la impresión que tenemos es que al invertir en control de tabaco, la impresión que se da es que, ok, ya está listo, no necesitamos hacer más nada, y no es necesario seguir con estos esfuerzos e invertir en tratamiento y evitar otras causas. 60.000 fallecimientos al año, gastos por 1.600 millones de dólares al año. ¿Qué dicen esos números? Estos números dicen que, en primer punto, hay que separar los costos directos, que son los costos de tratamiento, y los costos indirectos, que es el costo de la persona no estar disponible para la sociedad para producir, ¿no? O sea, si una persona para de trabajar para tratarse de una enfermedad, o si muere temprano, hay una muerte temprana, esta persona deja de producir para la sociedad. Entonces, desde el punto de vista de los costos directos, lo que percibimos es que se gasta mucho para tratar enfermos en estadios más avanzados de la enfermedad. Se gasta poco en las fases más tempranas, cuando es más fácil recuperar a un enfermo. Esto pasa en toda Latinoamérica. Además, se gasta mucho, poco en la salud pública, y mucho en la salud privada. O sea, que se da poca atención desde el punto de vista de la persona, se da poca atención por la salud pública, que es el servicio donde se tratan las poblaciones más pobres. Y en cuanto a los gastos que no corresponden a atención médica, que también estaban incluidos, ¿no? Los costos indirectos, ¿no? Pérdida de productividad por ausencia laboral, mortalidad temprana. Me llamaba la atención en el informe que esta es la parte más chica de los gastos, ¿no? A su vez relacionado con el hecho de que los fallecimientos y el agravamiento de estas enfermedades se producen muchas veces ya en edades altas de las personas, cuando no se encuentran en actividad. Exactamente. Bueno, en primer lugar, es importante decir que los costos indirectos son más chicos relativos a economías más avanzadas, porque nosotros, en comparación con países desarrollados, somos una región pobre. O sea, que el PIB per capita está más bajo que el PIB per capita de Dinamarca, por ejemplo. Entonces, tendremos menos costos indirectos por ese motivo. El otro punto es que, como tú decías, cuando se encuentra la enfermedad, muchas veces la persona ya está retirada, o sea, ya no está produciendo a la sociedad. Y eso es un otro aspecto. Tiene un impacto menor en productividad de esos países. Y un último apunte en esta parte que podríamos llamar de introducción. Bueno, el tabaquismo es el principal motivo que explica la prevalencia del cáncer de pulmón, pero también hay otras causas. De esto se habla quizás poco, ¿no? Por lo menos en los últimos años tendemos a identificar cáncer de pulmón con tabaquismo. ¿Cuáles son esas otras razones? Bueno, el tabaco corresponde al 64% del cáncer de pulmón. Los otros 36% son relacionados a contaminación del aire y contaminación del agua. Entonces, en regiones urbanas más desarrolladas encontramos más contaminación del aire y la probabilidad de la persona obtener cáncer de pulmón sin tener fumado es más alta. Además, en regiones donde si hay mucha manganés, se produce el arsénico donde se mezcla en el agua, en las fuentes del agua y el arsénico también es responsable por causas de cáncer de pulmón. Estas otras causas tienen menor peso, de todos modos son un problema, ¿no? Sí. Si el 36% de los casos corresponde a estas otras causas, ¿de cuántos casos estamos hablando? Bueno, si tenemos 60.000 muertes de cáncer de pulmón al año, o que sea un tercio de este número, o sea, cuando 20.000 personas murieron por estas causas, por causas de contaminación del aire y por contaminación del agua. Es un problema serio también. Es un problema serio. Es un problema serio también. No es un problema serio solo el tabaquismo. Ahora, ¿es fácil atacar estas otras causas? No es fácil. No es fácil. Bueno, empecemos por la contaminación del aire. Si uno mira la región, el mapa, la mancha de contaminación en la región sudamericana o latinoamericana, vemos que la concentración de contaminación está en el área de grandes puntos urbanos, ¿no? O sea, en Argentina, Buenos Aires, un poco menos Montevideo, porque Montevideo está muy bien ubicada cerca del mar, o sea, que la brisa del mar te saca la contaminación, pero en Brasil, San Paulo, Río, Belo Horizonte, y además en el norte de Latinoamérica, Ciudad de México. En estos centros no hay control efectivo de contaminación, y la contaminación está por arriba de los indicados por la Organización Mundial de la Salud. O sea, hay muchas formas de controlar la contaminación que no están siendo hechas. Esto es un primer aspecto sobre la contaminación del aire. En la contaminación del agua, también hay que hacer programas para medir el nivel del arsénico en agua que no se están hechas hoy por las autoridades gubernamentales. Dice uno de nuestros oyentes, Charles, en el mensaje que envía, creo que uno de los principales causantes de los problemas respiratorios es el mal uso de la biomasa para calefacción. Esa realidad se da en América Latina. Se da, sí, en América Latina, sí. O sea, no solo la contaminación general del aire, sino la contaminación, por ejemplo, en una casa, quizás en una casa modesta, en la que la calefacción se produce quemando leña. Sí, sí. Además, si la casa no tiene ventanas, no tiene, como se dice, el aire no pasa, sí hay un problema serio. Hay comunidades en Perú, por ejemplo, donde se utiliza mucha leña, en casas muy cerradas. Ahí se encuentra también contaminación del aire y mucho de cáncer de pulmón. En este país se da por eso. El oyente agrega, la tecnología de secado de leña podría ayudar a mitigar el problema. Podría evitar millones de muertes. A lo mejor sí. Volvemos enseguida. Vamos a ocuparnos con Marcio Zanetti, de Economist Intelligence Unit Brasil, del caso concreto de Uruguay, cómo aparece Uruguay en este informe presentado ayer. El cáncer de pulmón es el cáncer más mortal en 12 países de América Latina. 60.000 fallecimientos al año, costos de 1.600 millones de dólares también al año. Esos son algunos de los datos que aparecen en este informe que ha elaborado la unidad de inteligencia de la revista The Economist y que fue presentado ayer acá en Montevideo como parte de una serie de presentaciones en los distintos países estudiados. Estamos conversando con Marcio Zanetti, que es el jefe de la unidad de inteligencia de The Economist para Brasil. Ya lo mencionamos más temprano, pero ahora podemos profundizar. Al momento de evaluar la situación del cáncer de pulmón en los 12 países relevados, entre ellos Uruguay, se tomó en cuenta una serie de variables. Las voy a mencionar todas, son ocho. Política de control de tabaco, acceso a servicios médicos vinculados al cáncer de pulmón, diagnóstico precoz del cáncer. Luego, tratamientos para los enfermos, cuidados paliativos, prevención no relacionada al tabaco, información y apoyo a la causa, calidad de las estadísticas. ¿Algún comentario a propósito de estas variables que se eligió? Sí, nosotros elegimos las tres primeras como las prioritarias, pero las ocho son las más importantes, las que consideremos en el estudio. Las prioritarias son política de control de tabaco, acceso a servicios médicos vinculados al cáncer de pulmón y diagnóstico precoz del cáncer. Correcto. ¿Por qué esas son las principales? Porque entendemos que estas tienen un impacto muy, muy grande en la incidencia de la enfermedad. Bueno, y para evaluar qué pasa en cada país en esas variables, se utiliza la técnica del semáforo, ¿no? Tres colores, verde, amarillo y rojo. El verde, una evaluación satisfactoria. El amarillo, una evaluación preocupante. Y el rojo marca un alerta, una alerta de la necesidad de una acción urgente. Quienes siguen nuestra emisión en video, en YouTube, están viendo un gráfico que justamente muestra estas ocho variables repartidas entre prioritarias e importantes y con el color que corresponde a cada una de ellas en los distintos países. Argentina el primero, Uruguay el último, ¿no? La última columna es la que corresponde a Uruguay. Podemos justamente ver el caso de nuestro país, ¿te parece? Sí. Vayamos a la situación puntual de Uruguay. Nosotros tenemos 29,2 adultos con cáncer de pulmón cada 100.000 habitantes. Uruguay es el país con mayor incidencia y mortalidad de cáncer en la región. ¿Cómo son los números? En 2015 el cáncer fue responsable del 27% del total de los fallecimientos por cáncer. Sí, correcto. Y en cuanto a gasto, ustedes manejan el de 2016, más de 32 millones de dólares en los 1.645 pacientes tratados en el sistema público o privado. Sí, correcto. En definitiva, ahora vemos hilando variable por variable, pero ¿consideración general sobre Uruguay? Bueno, en primer lugar, es importante decir que Uruguay fue el pionero en varios aspectos para tratamiento del cáncer. Fue el primer país a firmar acuerdos con la Organización Mundial de Salud para no tener publicidad de cigarrillos en las televisiones, las revistas, para hacer mayor control de bebidas de cigarrillos, entonces ha invertido mucho en tratamiento. El sistema de salud de Uruguay, el sistema público está integrado, ofrece buen soporte en infraestructura para tratamiento de la enfermedad, pero los números de mayor incidencia y mortalidad de Uruguay con respecto a los otros países se dan principalmente por el tabaco, el consumo del tabaco. O sea, si en toda la región tenemos 64% de casos de cáncer de pulmón relacionados con tabaco, en Uruguay este número sube para 85%. Es impresionante la diferencia. Sí, o sea que el tabaco es la principal causa del cáncer de pulmón en Uruguay, o sea, todavía la gente sigue fumando aquí. ¿Y eso cómo se explica teniendo en cuenta las políticas que se están llevando a cabo? Mira, es un problema psicosocial, es un problema cultural, la gente fuma y el fumante necesita más que, al final del día la decisión de parar de fumar está con el fumador, ¿no? O sea, la persona que fuma. Además de información, y tiene que tener información constante de cuáles son las consecuencias de fumar, hay que tener una red de apoyo de la sociedad civil, soportada por políticas públicas, para ofrecer todas las herramientas necesarias si él quiere parar de fumar. Pero la pregunta mía era, ¿cómo se entiende que tenga tanto peso el cáncer de pulmón teniendo en cuenta las políticas que se llevan a cabo? Una conclusión es que falta que pase el tiempo todavía para que se note el efecto de esas políticas. Mira, estas políticas vienen a cabo en los últimos 15 años, o sea, que en Brasil, por ejemplo, donde empezamos los esfuerzos en la misma época, ya hemos tenido observado la caída del consumo de tabaco. Aquí, por lo visto, no. O sea, aquí el problema es, para mí, en mi opinión, sigue siendo un problema social, un problema cultural. Los jóvenes, a lo mejor los jóvenes pararon de fumar, no están fumando, no empezaron a fumar, pero la gente más grande todavía sigue fumando. Es una enfermedad que es cumulativa, ¿no? La persona no empieza a fumar hoy y mañana tiene un cáncer de pulmón. La persona empieza a fumar hoy y va a tener un cáncer de pulmón en 20, 30 años. O sea, que los problemas que vemos ahora son problemas que empezaron a 30 años atrás. Bien. Veamos entonces cómo aparece en nuestro país en el análisis de las variables que ustedes consideran. En particular, llama la atención que marcan dos variables con luz roja, ¿no? Volvemos al cuadro que teníamos hace un rato. Hay dos variables con luz roja, la de los servicios no curativos y la de información y apoyo a la causa. ¿Podemos ver cada una de ellas? Sí. Bueno, los servicios no curativos, tú puedes ver que no es exclusividad de Uruguay. O sea, casi todos los países, con excepción de Chile, Colombia, Costa Rica y México, casi todos los países están con luz roja. Eso lo que pasa es que la atención, el sistema, principalmente el sistema público, da poca atención a cuidados paliativos. O sea, en el momento que no hay posibilidad de cura para este paciente y que este paciente necesita cuidados paliativos para tener una vida más confortable hasta el final, esos servicios no existen o existen de forma muy reducida para un número muy limitado de pacientes. Entonces, eso no pasa solo con cáncer de pulmón, es con todas las enfermedades y en prácticamente todos los países de la región. O sea, sí da mucho poco valor a esos servicios. Ayer el subdirector del Instituto Nacional del Cáncer, Mauricio Cuello, dijo durante la presentación del informe que le parecía injusto este señalamiento. Recordó que el 47% de la población tiene acceso a este tipo de servicios médicos y que esa es una de las proporciones más altas de América Latina. Sí, puede ser. En realidad, cuando hacemos este análisis, no solo estamos comparando con la región, pero con el resto del mundo. Entonces, ¿verdad? Es posible que Uruguay esté bien más ubicado que otros países, pero todavía vemos posibilidades de mejora en este aspecto. ¿Y qué explicación hay? ¿Por qué son deficientes o insuficientes los cuidados paliativos para estas enfermedades? Siempre es un tema de presupuestos de salud. En lugares donde los presupuestos están limitados y las necesidades son infinitas, la gente se prioriza, tiende a priorizar con respecto a algunos criterios. Esto creo que sería un criterio no priorizado o poco priorizado. ¿Cuánto pesa, consciente o inconscientemente, el hecho de que la persona que tiene cáncer de pulmón, sobre todo en nuestro país, donde es tan fuerte el tabaquismo como causa, en definitiva, es ella misma la culpable de su situación? ¿Ese razonamiento existe? Existe. Es parte de un estigma muy fuerte. Creo que una de las causas de la poca atención relativa a otras enfermedades es que todavía hay un estigma. Eso no es. Ahora no hablo específicamente de Uruguay, hablo en general de toda la región. Y creo que ese estigma existe no solo entre la sociedad civil, o sea que es culpable, es el propio paciente que causó la enfermedad a sí mismo por fumar. ¿Por qué? Si usted decidió fumar toda su vida y se agarró el cáncer de pulmón, ¿por qué tenemos que venir todos nosotros a financiar después sus tratamientos, sus cuidados paliativos en particular? ¿Ese puede ser un razonamiento? Es un razonamiento que todavía observamos. En la sociedad como un todo, a lo mejor también en parte de las autoridades, es una excusa para no invertir recursos limitados. Acaba siendo como una justificativa, un argumento para elegir una u otra enfermedad con respecto a eso. La otra variable que decíamos, aparece en rojo en el semáforo de Uruguay, es la vinculada con información y apoyo. ¿De qué se trata exactamente? Mira, nosotros observamos muy pocas asociaciones de apoyo a pacientes. Estas asociaciones tienen un rol importantísimo que es la educación, en general la educación sobre cómo evitar la enfermedad, cómo tratar a los pacientes, cómo apoyar a las familias de los pacientes y cómo negociar o influenciar las decisiones gubernamentales. O sea, asociaciones de pacientes es una dimensión muy importante para el tratamiento general de la enfermedad. Aquí en Uruguay observamos muy pocas de esas asociaciones para cáncer de pulmón. Bueno, y sigamos ahora con las otras variables, esas en las que Uruguay tiene luz amarilla. Recién vimos las peores, entre comillas, vimos las dos que tienen luces rojas. Veamos ahora las de luz amarilla. Acceso a servicios médicos vinculados al cáncer de pulmón, diagnóstico precoz del cáncer, tratamientos para los enfermos, prevención no relacionada al tabaco. La buena noticia es que Uruguay está muy bien posicionado en términos de acceso y tratamiento a los pacientes. O sea, porque el sistema integrado de salud pública es muy bueno, es muy bien pensado, la oferta no sólo de infraestructura, de equipos, pero también de profesionales, oncólogos. Está por arriba de lo recomendado por la Organización Mundial de Salud. Ofrecen servicios buenos de tratamiento a costos muy bajos cuando comparados a otros países. Si observamos los costos por paciente y comparados a los demás países de la región, vemos que los costos no están altos para el tipo de servicio ofrecido. Pero igual la luz es amarilla. ¿Cómo es eso? La luz es amarilla porque no está ofrecida para todos. A lo mejor hay regiones más remotas, rurales, donde no se hay acceso. Pero en definitivo está bien posicionado. Y los otros ítems, las otras variables, diagnóstico precoz del cáncer, tratamientos para enfermos, prevención no relacionada al tabaco. Sí, el diagnóstico precoz es un tema muy interesante porque todavía no hay consenso de que esta es una enfermedad que se puede diagnosticar precocemente. Hay diversos exámenes, diversos diagnósticos que son caros y no se han probado efectivos en diagnosticar la enfermedad de forma única. O sea que se gasta mucho con mucha gente y la identificación de cáncer de pulmón precoce es muy baja. ¿Después los tratamientos? Los tratamientos es el otro lado de la moneda de acceso. O sea, como los servicios son buenos, el tratamiento al paciente de cáncer de pulmón está muy bueno. En Uruguay, o sea, es el mismo tema. Y lo último es prevención no relacionada al tabaco. Sí, bueno, aquí en ese sentido Uruguay es un país que tiene poca influencia de estos otros factores. O sea, como la contaminación es muy baja por la ubicación frente al mar, no hay mucho manganés en el suelo, o sea, la contaminación del agua por arsénico es muy baja. En ese sentido es muy positivo y feliz que Uruguay no tenga estas causas, otras causas. Sí, recordemos, ¿no? En el conjunto de la región, estas otras causas representan más del 30% de los casos de cáncer de pulmón. En Uruguay es la mitad del orden de la mitad. Sí, menos de la mitad. Menos del 15%. 15% aproximadamente. Exactamente. O sea, este factor pesa poco, pesa menos, pero por lo visto no es suficiente la prevención. Eso es lo que ustedes están diciendo con esta luz amarilla. Sí, verdad, verdad. Creo que una de las preocupaciones es la utilización de leña para cocinar en casas más cerradas. Creo que esto sería una preocupación de las autoridades para buscar... Es difícil cambiar la forma de cocinar, pero concientización de que las ventanas estén abiertas para tener más aire limpio y a lo mejor también más fiscalización de las fuentes de agua. Tengo comentarios de los oyentes. Hay muchos comentarios. Ah, sí? Es bueno. Incluso, por ejemplo, con discrepancias. Sí. Hay quienes plantean discrepancias. Veo acá el mensaje de Miguel que dice, discutiría mucho lo del acceso. Traten de estudiar cuánto tiempo transcurre un paciente para acceder a un neumólogo y estudios de imágenes. Analicen la antigüedad de los equipos de radioterapia, todos ellos con 10 a 20 años. Vean la dificultad en acceder a quimiterápicos y cómo están las salas de espera de estas áreas de tratamiento. Lo dice un oyente que está vinculado al sistema de salud. Así que, bueno, como verá, da para el debate. El informe sirve para propiciar este tipo de discusiones. Para terminar, le pregunto. ¿Recomendaciones globales que este reporte haga a Uruguay ante este panorama que veníamos describiendo? Sí. El primer punto es seguir con los esfuerzos de control de tabaco. Creo que esto es un esfuerzo que no puede parar. No se puede decir, bueno, hemos ganado la guerra, no es necesario más hacer el control de tabaco. Sí es necesario hacer el control continuo con campañas, publicidades para reducir el consumo del tabaco. A lo mejor aquí los impuestos que se cobran sobre el tabaco están abajo de los recomendados por la OMS. O sea, hay margen para continuar aumentando el precio de los cigarrillos. Sí, hay una elasticidad de precio que es muy alta entre el consumo de tabaco y el precio. O sea, mientras sube el precio, la gente consume menos. Entonces, aquí se cobran impuestos como por 66% del precio y la OMS recomienda algo como 70% al mínimo. Cuando se suben los impuestos hay que tener en cuenta y muy cuidado con el contrabando de tabaco. Esa es la reacción, ese es el temor que aparece enseguida. Exactamente. Entonces, hay también que preocuparse con eso. Creo que una importante sugerencia para las autoridades es seguir invirtiendo en equipos y formación de profesionales, que está bueno. Creo que inversión en investigaciones locales sería una buena idea. Y, bueno, mejorar los tratamientos paliativos. Marcio Zanetti, jefe para Brasil de The Economist Intelligence Unit, que ha venido acá a nuestro país para la presentación de este informe regional realizado en el año 2018. Gracias por acompañarnos esta mañana. El material va a estar disponible, el texto completo va a estar para nuestros oyentes en el sitio web de Radio Mundo y en Perspectiva. Volvemos sobre el tema en cualquier momento. Muchas gracias. 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 Gracias.